Las llamadas orquestas tipo Big Bands marcaron toda una época en el pentagrama internacional. En ese panorama, Puerto Rico no fue la excepción de la regla, conociéndose así la excelencia de extraordinarios músicos de primer orden. De esa labor titánica nace la inspiración de la que Humberto Ramírez nos habla a continuación. Adelante, señor director. La época de los Big Bands fue una época gloriosa y yo estuve en la fortuna desde muy pequeño. Mi papá tenía muchos discos de Big Bands, hablando de la época de, por ejemplo, la década del 40, donde el gran Benny Goodman, Duke Ellington también, que tenía esa gran orquesta de jazz, lo que está grande, Count Basie, más adelante, Body Rich, el baterista, en fin, grandes músicos del jazz que se destacaron por tener orquestas grandes, orquestas de Big Bands, y hicieron grandes grabaciones. También debemos recordar la década del 50, la gran era del mambo, donde grandes músicos como los grandes maestros Machito, Tito Rodríguez, Tito Puente, Mario Bausá, hicieron, sentaron cátedra de lo que era grabar música, la combinación de la música latina con el jazz y haciéndolo con orquestas grandes. Fue una gran época, en Puerto Rico también tenemos que recordar la época de Rafael Muñoz, mucho usera, César Concepción, por solo mencionar a algunos de los grandes maestros de la música que fueron pioneros al momento de hacer grabaciones en el formato del Big Band. Originalmente los Big Bands, pues, era, la orquesta se componía de trompetas y saxofones, más adelante se fue modernizando el concepto del Big Band y añadieron trombones a la orquesta, a los Big Band. Y eso entiendo yo que fue un momento muy importante porque al añadir la sección de trombones le añadieron una alternativa más, un elemento más al panorama musical, especialmente desde la perspectiva del compositor y el arreglista, donde tenían la oportunidad de, o sea, combinar no solamente las trompetas y los saxofones, pero también tener los trombones y añadir un color más a la orquesta. Fue una gran época en la cual yo disfruté mucho oyendo los discos. Y también de ahí es que sale la idea de hacer este disco Paradise, porque desde que comencé a estudiar arreglo y composición, pues siempre me gustó el concepto de la orquesta grande, tener la oportunidad de tener esa orquesta para poder desarrollar un tema, una composición, un arreglo. Empezando desde mis años en la Escuela Superior aquí en Puerto Rico, en la Escuela Libre de Música, hasta más adelante, cuando comienzo a grabar mis discos, comienzo a hacer temas de Big Band, en mi tercer disco lo hice, en un tributo a Tito Puente, que es un tema que se llama Tude King, que también está en este disco Paradise. Ese tema fue el inicio mío en la grabación de Big Band, pero claro, es muy difícil hacer el disco de Big Band por todos los músicos, por todo el trabajo que hay que hacer, tanto de uno artístico como también de la compañía de discos. Y entonces, en parte, es bueno que estas grabaciones se sigan haciendo, porque así hay más alternativas, y seguimos llevando y manteniendo vivo el legado de todos estos grandes maestros de la época de los Big Band. Así que yo espero que con Paradise, pues yo estoy poniendo un poco de... un granito de arena, ¿no?, para que se sigan haciendo este tipo de grabación de los Big Band. ¡Aplausos!